Solo para que usted entienda, el reino de Dios según la Biblia tiene calles de oro La gente se mata en este mundo por oro, por dinero En el cielo las calles serán de oro Donde se va a pisar es oro Porque en el cielo no hay miseria En el cielo, en el reino de Dios no hay miseria En el reino de Dios no hay pobreza En el reino de Dios la Biblia dice que nuestro cuerpo será Glorificado, ya no habrá enfermedad, no habrá dolor La Biblia dice que Adán antes de pecar Antes de desobedecer a Dios Él no sabía que estaba desnudo Escuche esto lo que le voy a hablar ahorita La Biblia dice que cuando Adán pegó Él se dio cuenta que estaba que? ¿Por qué antes él no se daba cuenta que estaba desnudo? No Porque su cuerpo tenía tanta luz Tanta luz, brillaba tanto Que no se podía ver su cuerpo Cuando él pegó, aquella luz se apagó Y él vio su cuerpo Recuerda que Moisés cuando subía Y quedaba cara a cara con Dios Él barraba Y la gente ni la podía mirar porque su rostro Brillaba Moisés subió Pero bajó Y bajó con el reino de Dios Para aquel pueblo Mire que interesante la Biblia dice Y es esta la importancia de que usted Traiga El reino de Dios para su vida Jesús expulsaba demonios ¿Sí o no? Y porque expulsaba demonios La gente le decía Tú eres Beelzebú A Jesús le llamaron Beelzebú Que significa El jefe de los demonios Y la gente la época decía Él expulsa demonios Porque Él es el jefe de los demonios Jesús dijo No Yo no soy el jefe de los demonios Si yo expulso los demonios Es porque a ustedes Ha llegado El reino De Dios Porque donde llega el reino de Dios Los demonios Huyen Ellos son expulsados Y en aquel momento que Jacob Fue la escalera Ligada Tierra Y cielo Los dos trabajando unidos Y el reino de Dios Descendiendo A través de la vida de Jacob Entonces en aquel momento La realidad de Jacob cambió Él vivía su realidad Con la realidad del cielo En el cielo no hay enfermedad En el cielo no hay pobreza En el cielo no hay imposibles En el cielo no hay tristeza En el cielo no hay nada de malo Entonces yo vivo en esta tierra Con la realidad de donde? Descendiendo Este es tan profundo Que Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro Que está en donde? Dios está en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga Que? Venga A nosotros Tu reino Y haga ser Tu voluntad Así Como es en el cielo Sea hecha tu voluntad En donde? Porque En donde se hace La voluntad de Dios El reino de Dios Se materializa Si usted hace La voluntad de Dios El reino de Dios A través de su vida Él se manifiesta En esta tierra Si usted hace La voluntad de Dios El reino de Dios A través de su vida Él viene para este mundo Por eso Él surgió Venga Tu reino Para que se haga Tu voluntad Porque no es la voluntad De Dios Que usted esté Siendo humillado Pidiendo prestado Viviendo avergonzado Viviendo una vida triste No es esta la voluntad De Dios para usted Dios quiere Que usted esté Abundantemente El Señor Jesús Murió para que usted Sea salvo Pero si usted va Vivir esta vida Aquí En miséria En pobreza No es culpa de Jesús Depende de usted Querer traer Su reino Para este mundo Amén ¿Y cuál es el propósito Pastor? El propósito es esto Traer El reino de Dios A través de mi vida Para este mundo Transformar Convertir Influenciar Mi entorno Mi alrededor A donde yo esté Será la casa de Dios Puerta del cielo A donde yo vaya Que los ángeles Desciendan Y que suban Que suban Y desciendan Yo quiero cambiar Mi realidad Si yo hago La voluntad de Dios Le soy fiel Y voy a su altar Porque quiero Tener su bendición Entonces yo no voy Más a vivir La realidad De este mundo Yo voy a vivir En este mundo Con la realidad Del cielo Amén Cuando el reino De Dios Venga a su vida Los demonios Cuidan Usted Tendrá poder Sobre el viento Sobre el mar Sobre la tierra Sobre los demonios La brujería Sobre la enfermedad En donde Uno tiene poder Sobre esas cosas Jesús estaba Dentro de una vaca Los discípulos Desesperados Señor Vamos a venir A pique Y Jesús Entonces Dijo Al viento Y al mar Que se calmara Y los discípulos Dijeron ¿Quién es este? Que hasta el mar Y el cielo Le obedece Porque Jesús Vivía aquí Con la realidad Del cielo Y en el cielo Uno tiene poder Sobre todo ¿Quién quiere este poder? Ah, no quiere nada ¿Quién quiere este poder? ¿Quién quiere este poder?